... Pues estamos de vuelta, estamos de vuelta en este especial Jueves Santo en la 8 de Salamanca donde les estamos mostrando en directo o con grabaciones previas como en el caso del Viacrucis lo más destacado que está ocurriendo esta noche intensa, una de las noches centrales, lógicamente, de la Semana Santa en nuestra ciudad. Nos hemos quedado en esa suspensión de la salida procesional de la hermandad del Viacrucis y queremos una vez más mostrar nuestro absoluto respeto a esa Junta de Gobierno, a su hermana mayor, a Alicia y también a muchas personas queridas para nosotros que están dentro de esa hermandad como nuestro compañero Ángel Benito o como Raúl Alejo que está viviendo una Semana Santa que seguramente no olvidará fácilmente por circunstancias familiares. Y también hemos dejado a la hermandad del Cristo del Amor y de la Paz recorriendo la ribera del río Tormes entrando de lleno en el puente romano, veíamos esa imagen fantástica y estamos pendientes de tener enseguida la señal del que nos decía Rafa que es uno de los momentos que habría que intentar vivir al menos una vez en la vida para los amantes de la Semana Santa que es la subida de Tentenecio lo que pasa es que es una ubicación realmente compleja pero hay muy pocas personas que puedan vivirlo y eso también quizá, como hablábamos el otro día del patio de escuelas con la promesa de residencia, contribuye a la aureola de cierta leyenda de cierto carisma que tiene esa subida. Sí, hay gente que va con mucho tiempo de antelación para poder ver esa subida como decimos, el tema es que es muy estrecha la subida de Tentenecio y entonces hay que entrar, salir y bueno, pues por eso digo que, no, perdona, decía que sí que es complicado y digo que los hermanos tienen que salir, entrar porque llegan un momento en el cual no te da la anchura de hecho, en la propia subida después hacia la catedral tienes otro momento también bastante complicado en otro momento en el cual la calle de Tentenecio se estrecha en sí y entonces, bueno, pues algunos de los hermanos que van por fuera, claro, cargando con el hombro bien derecho o izquierdo a cada uno de los lados tienen o bien que meterse por dentro o salir fuera y volver a coger el paso después con lo cual estamos en lo mismo el reparto de peso se vuelve más complicado pues si tú llevas aproximadamente unos 30 kilos encima si salen unos cuantos, pues pon que tienes 40 o 45 con lo cual, pues resulta más difícil pero claro, la subida del Tenecio, pues a mí me parece espectacular la verdad, sobre todo, pues por la belleza del paso como comentábamos antes, por el número de personas que tiene es que estamos hablando de que hay 90 personas ahí metidas en los hombres y ciento y pico para las mujeres o sea, la subida de las chicas también es algo tremendo espectacular, es un esfuerzo muy grande Bueno, pues vamos a esperar ese momento que esperamos poderles ofrecer en directo en cuanto se produzca estamos pendientes del centro de Salamanca antes quería yo recordar un momento que vivimos anoche ya una hora un poco intempestiva y seguramente muchas personas se lo perdieron y no se lo querrían haber perdido porque otra de las hermandades o cofradías que tuvieron que tomar la decisión de cancelar fue la real cofradía yacente la real cofradía penitencial de Cristo yacente la misericordia y la agonía redentora por primera vez además en su historia eso con lo que ello conlleva al igual que hablábamos antes de la situación en el flagelado pero fructuoso lo que sí pudimos vivir gracias a la generosidad de nuestro equipo técnico de la 8 que ayer hizo un esfuerzo de 10 verdaderamente pues fue una procesión absolutamente inédita de este Cristo tan 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 expresivo y tan lleno de matices y sentimientos por las naves de la catedral aquí bueno ya nos decías que partiendo de esa base que las imágenes no son lo más relevante del sentimiento que tratamos de expresar pero es verdad que a veces hay una conjunción tal entre lo que el marco que acoge las procesiones al final son sentimientos pero que actúa como una caja de resonancia la catedral podríamos decir y de hecho aunque los símbolos son secundarios porque son desbordados por su sentido sin símbolos no se viven estas mismas puntas blancas apuntando hacia arriba en la oscuridad de la catedral y enmarcando con agresividad la imagen indican de que se trata por ahí se asciende hacia lo más alto de la vida por eso nos sacamos en cruz y muerto porque el capirote blanco apuntando hacia las alturas y las velas encendidas recuerdan que hay más que lo que parece y que más allá de la cruz hay una resurrección por eso un miércoles santo un jueves santo un viernes y un sábado santos tienen plenitud de sentido porque luego son seguidos por la pascola y esa luz de fondo con la oscuridad en la que queda el Cristo es todo un anuncio de lo que viene y curiosamente Víctor lo que es una metonimia ayer no nos dio tiempo a comentar esta circunstancia pero eso que estamos viendo eso que estamos viendo ahora justamente es el cartel de la semana santa de este año lo que pasa es que en su subida por la caída de la compañía y también es una reivindicación del cofrade no quiero diferenciar entre el hermano de fila y el hermano de carga pero es una reivindicación del cofrade como decía Fructuoso al final es la parte humana la esencial ya no hace falta nada más mostrando la pasión y el empeño en este caso cargando el paso pero podría ser ayudando un cirio o una vela de los hermanos a mi me parece por eso también una parte por el todo muy buena si es verdad cada uno en su cortejo de su hermandad juega un papel y es igual de importante el hermano de carga como el que va abriendo paso con la cruz de guía como el que cierra cortejo todos tienen un papel imprescindible a la hora de salir a la calle anda que no sufre el hermano el hermano sufre una barbaridad porque quiero decir estás desfilando durante bastante tiempo vas parando cada muy poco para vuelve a andar para todo el rato de pie es decir es un sacrificio muy grande también el que realiza es decir a veces pensamos que esto es como llevan mucho peso pues no pero no es así es decir los hermanos que llevan achones que llevan velas que llevan cruces o que como tú decías ahora mismo van cerrando la procesión hoy están haciendo su sacrificio también exactamente igual que nosotros pues una imagen para la historia fructuosa sí efectivamente la imagen es magnífica con la nave de la catedral perdiéndose hasta la claridad del fondo que creo que es de la capilla de la soledad la capilla de la soledad es toda una invitación pues a pensar cosas y a cumplir pues esa decía yo es una imagen para la historia y lo que tienen tras de sí las historias es que son depositarias de mucho cariño de mucha devoción de mucha entrega del trabajo de muchas personas nosotros nos sentimos muy apenados cada vez que una procesión no puede salir porque conocemos de primera mano el trabajo de las personas que están trabajando durante todo el año para que luzcan para que tengan dignidad y respeto que merecen la del Cristo de la Agonía Redentora también es una historia particular con su melena natural que nos ha comentado en muchas ocasiones Rafa aquí y es una melena natural que requiere su tratamiento y que bueno pues ayer se quedó solo para la catedral pero que hubiera lucido esprendida en la calle gracias al trabajo de unas personas con las que hemos tenido la oportunidad también de hablar para que todos los detalles ya ven todos se cuidan es una historia pues un tanto dramática y buena la peluca es de pelo natural de dos chicas una chica escofrade que está con nosotros todavía que se dejó el pelo largo y se lo cortó y nos lo donó pero con una cabellera no se podía hacer una peluca de este volumen entonces tuvimos un ofrecimiento de un devoto que su hermana pues quería ofrecer la cabellera porque la habían operado de un tumor le iban a operar de un tumor más claro entonces nos ofreció la cabellera y bueno los resultados parece que fueron satisfactorios indudablemente la ciencia médica tuvo mucho que hacer y el Cristo pues a lo mejor abulludo pero al final el médico entonces la historia de la peluca es que de dos personas vinculadas directa o indirectamente con la cofradera estamos acostumbrados a los pelos a la cabeza tallada a la cabellera tallada y este es un Cristo que tiene el pelo natural y vemos que es natural fundamentalmente porque es un pelo que está rizoso o sea igual que el pelo normal se va abriendo rizoso si no es un pelo sintético que siempre tendría la misma caída nos causa bastantes problemas a la hora de sujetarle el pelo porque el pelo está vivo pero bueno después de tirarnos una hora hora y media con él al final siempre le damos ese toque para que que guste de verdad cuando vamos en el paso va meciéndose y si hace un poquito de aire pues el pelo la cabellera la mueve nosotros siempre cuando recibimos la peluca le hacemos un diagnóstico con una cámara que tenemos especial y chequeamos cómo está el cabello al ser un cabello natural pues tenemos que cuidar y darlo adecuadamente como si fuera un cabello natural cada año es verdad que variamos el tratamiento porque el cabello no siempre lo recibimos de la misma manera siempre hacemos un tratamiento con un champú hidratante en este caso lo que hemos hecho es utilizar un champú hidratante que además tiene caviar y tiene un principio asivo que es el avisine que lo que hace es ayudar a la regeneración total y absoluta del cabello y del cuero cabelludo luego le hemos puesto una le hemos aplicado una mascarilla de fuerza porque al ser un cabello natural bueno pues sufre cambios a lo largo del tiempo y lo que hemos intentado hacer es fortalecer ese cabello también algo que le ayude también a hidratarlo por supuesto y después lo hemos aclarado bueno hemos seguido unas técnicas especiales y le hemos aplicado un aceite un aceite especial que tiene aceite de argán aceite de camelia aceite de pracaxis aceite de germen de maíz que lo que hace es hidratar el cabello potenciar su onda natural que el cabello le brille muchísimo y que se vea ese movimiento además es un aceite que tiene un principio activo que es el aceite de marula que hace que el cabello se vea muy ligero porque a veces con los aceites parece que el cabello va a quedar muy pesado y con el aceite de marula lo que hacemos es que el cabello se vea muy ligero el corte es especial es un corte en degradé utilizamos el cabello de dos personas por eso se ve esa fusión de color que se ve en dos tonos diferentes y lo que hemos hecho es en ese corte de degradé si os fijáis pues tiene diferentes alturas el cabello lo que hace ese corte es potenciar su onda natural y que se vea mucho más lo que es el movimiento además es un cabello que es donde se aprecia que es natural tiene raya humana de tal forma que cuando el cabello del Cristo se mueve y como tú lo ves con la cabeza ligeramente inclinada pues se ve lo que es el cuero cabelludo que es similar al de una persona de por sí ya es una joya o sea primero como talla es única primero porque es la más antigua que desfila en la Semana Santa segunda porque tiene un patetismo y un realismo difícil de ver en los demás Cristos yo siempre digo pongo bastantes ejemplos cuando me dicen es que tiene una cara de sufrimiento pues indudablemente la tiene porque si nos machamos en una uña ponemos una cara de sufrimiento pues con todas las perrerías entre comillas que le hicieron pues cara no tendría que poner entonces es una cara muy dramática muy expresiva una cara que en algunos momentos impresiona y da hasta miedo pero que luego cuando llevas mucho tiempo con él año tras año pues al final te haces a ella y le notas pues su parte su parte agradable que tiene y su parte suave porque también la tiene pues muchísimas gracias a Rosana a Paco Charo por dejarnos entrar en su establecimiento y conocer esa interioridad del Cristo de la Agonía Redentora que ayer se quedaba en la Catedral por la amenaza de la lluvia amenaza de la lluvia que finalmente se ha cumplido nos vamos en directo hasta el centro de la ciudad ahí están viendo paso de marcha rápida de la hermandad del Cristo del Amor y de la Paz estamos en el puente romano estaba llegando la procesión con la imagen del Cristo del Amor y de la Paz y de María Nuestra Madre hasta la cruz hasta la puerta de Aníbal en ese momento ha empezado a llover y ante la posibilidad de que no sea una nube pasajera y de que pueda descargar una cantidad importante de agua sobre las imágenes ahí están viendo también a las gentes con los paraguas la hermandad ha decidido dar la vuelta ha pedido a los hermanos ya se les explicó en la salida que esto podía suceder es verdad que este recorrido Víctor pues lógicamente tiene pocos refugios es jugársela a llegar a la catedral teniendo en cuenta que llegar a la catedral significa servirte en Tenecio o dar la vuelta en el puente romano que es lo que se ha tenido que hacer si hablábamos antes de lo difícil que era tomar esta decisión y más sabiendo que no te podías cobijar en ningún sitio y bueno han tenido la mala suerte de que lo peor ha ocurrido y tienen que regresar de nuevo a la iglesia de la rueda es siempre un momento de bastante desconcierto por más que se quiera mantener ahí estamos viendo a los responsables de tramo mantener las filas mantener el orden mantener la procesión en su justa celebración porque esto sigue siendo procesión aunque se haya decidido recortar el itinerario o darse la vuelta pero es verdad que la allende la gente con los paraguas en estos momentos el caos supongo que toda esta gente además que quiere ir adelantando la procesión o cortando las filas para asistir a la llegada con lo cual hay un poquito de caos lo que estamos viviendo no sé si te tocó alguna circunstancia parecida Rafa pues la verdad es que yo recordaba el otro día no sé si lo hice aquí mismo además que en alguna ocasión nos cogió lluvia al final de la subida de Tentenecio y entonces claro lo que hicieron pues yo me acuerdo de Daniel entonces que era hermano mayor de la cofradía estoy hablando de hace lo mismo 25 años posiblemente o incluso 30 diría yo y entonces llevaban un plástico y cubrieron la imagen que yo espero que vaya cubierta ahora mismo no sé cómo irá pero bueno la imagen del Cristo la cubrieron con un plástico como va ahí claro ahí lo podemos ver exactamente perfectamente y llegamos hasta la catedral o sea que claro y ahí en la catedral pues ya o ya decides claro si puedes continuar o crees que puedes continuar o paras yo creo que nosotros o sea actualmente quizás estamos excesivamente preocupados por el patrimonio pero la preservación del patrimonio es muy importante o sea no solo en este tipo de esculturas sino en cualquier cosa por ejemplo arquitectónicamente podemos hablar de lo mismo exactamente igual la lluvia para cualquiera de estas figuras es fatal es terrible porque cualquier pequeño agujero que puedan tener en la madera se cuela por allí y la humedad la destroza se puede reparar quiero decir que no hay problemas hay que llevar a una labor de restauración después pero bueno preservar el patrimonio sin duda de cada una de las cofradías es lo más importante bueno vemos la circunstancia los hermanos han dado la vuelta pero la imagen continúa supongo que eso también es fruto de la imposibilidad es un paso ya lo comentamos de muy grandes dimensiones Víctor imagino que lo más rápido ha sido dar la vuelta sobre los propios varales y emprender el camino de regreso sí claro si les ha pillado en la mitad del puente romano con las dimensiones de este paso es imposible dar la vuelta y supongo que habrá sido la mejor solución que han encontrado sí cambian exactamente yo antes los más bajitos iban adelante los más altos van detrás con lo cual cambian la disposición ellos saben perfectamente cuál es el espacio que ocupan quién va delante suyo quién tienen al lado y entonces bueno es una cosa que se puede hacer bastante rápido es curioso pues claro ver esta imagen estamos acostumbrados a ese andar cadencioso de las procesiones a esa solemnidad a esa bueno pues elegancia también en muchos de los casos de repente encontrarnos este paseo casi militar este paso casi militar quiero decir claro nos da muestras de es una imagen que es verdad que ninguna cosa a día pues quiere no sé si tú también en tu experiencia has vivido recuerdo un año el despojado tuvo también que digamos acelerar en su marcha creo que fue el del quinto aniversario o sea que sería 2016 o 17 si yo recuerdo que bueno no fue mucha lluvia pintineada un poco y es verdad que en ese momento crea un poco de incertidumbre que va a pasar a donde vamos y nada pues es un momento que nadie en ninguna cofradía obviamente quiere y hay que pasarlo lo más rápido posible bueno pues ahí estamos viendo esa imagen protegida por ese plástico y el sonido de la banda de la hermandad de la banda de cornetas y tambores de la hermandad de amor y paz que marca este regreso que seguramente se produce como ninguno hubiéramos deseado pero bueno la cofradía también optó valientemente por salir a desafiar la lluvia pero ya decíamos que era una noche complicada incluso les costaba escuchábamos al jefe de paso coger el paso a los hermanos ante claro cambiar radicalmente es cambiar el programa cambiar la mentalidad bueno pues una pena ver que nos hemos quedado sin la subida por Tentenecio que nos hubiera gustado pues poder compartir esa intensa subida espiritual y física un año más no ha podido ser en cambio pues si decíamos que con esa precaución de un recorrido más corto calculando que esta podía ser la hora de la precipitación precisamente si salía a la calle la seráfica hermandad así que si os parece vamos a ver lo que recogíamos pues eso de las 8 de la tarde y los minutos siguientes en el corazón monumental de la ciudad en esa iglesia de las Madres Úslas pues también ahí vemos un momento de la Semana Santa se abre la puerta y salen los hermanos de esta que es también fundada en el siglo XX pero no obstante uno de los grandes sostenes de la Semana Santa Salmantina también en su monumentalidad siempre con mucha expectación en ese recorrido también intenso y bello y antes de nada fructuoso pues no podemos dejar de aludir a una circunstancia que en esta calle se nota de manera especial hablamos de crisis vocacional hablamos de crisis de la vida contemplativa y tenemos aquí el convento de las Úslas vacío ya pues no vacío quiere decir que ya no lo habitan sus hermanas y también tenemos lo sucedido el año anterior con las esclavas del Santísimo Sacramento en la Veracruz aquí tenemos un testimonio difícilmente soslayable de lo que está ocurriendo y enfrente la misma comunidad de padres capuchinos donde antes había un colegio seminario que ocupaba los pisos y 40 o 50 ventanas que eran a la calle y que ya están vacías por cierto en parte de ese seminario lo ocupa hoy proyecto hombre ahí están acogidos pues muchas personas que necesitan un acompañamiento especial y eso es posible porque ha quedado vacío en la revocaciones para los capuchinos y efectivamente es un problema tremendo el de esta zona con estos tres espacios que recuerdan pues esa escasez de vocaciones cada época tiene las que tiene la actual tiene no sé si son muchas o pocas las que tiene y bien está si está bien sale a la calle esta imagen sensacional de nuestro padre Jesús en el prendimiento una de las grandes obras de Damián Villar en este paso que bueno pues también es una de las imágenes más emblemáticas de Jorge Santos a la madre hay que encomiar Rafa el trabajo de esta hermandad en la recuperación precisamente de este conjunto hace no mucho se celebraba pues uno de sus aniversarios ahí estamos viendo la fecha de la entrega por Damián Villar de la obra a la hermandad en el año 1948 después con la crisis pues la verdad es que tuvo serias dificultades de conservación esta obra pero en en la en el último tercio del siglo XX pues el grupo de personas se pusieron a trabajar en firme sobre ello y la verdad es que hoy presenta un estado magnífico y aquí tenemos siempre lo decimos ¿no? pues lo mejor de Damián Villar o los mejores ejemplos de lo que era capaz Damián Villar con el paso de nuestro pareje es el prendimiento la imagen o el señor de la mano morena como también lo conoce el grupo de hermanos de carga el San Pedro que también es sensacional en fin hay algunas imágenes ahí verdaderamente magníficas pues sí y podemos apreciarlo si volvemos a ver el paso y sobre todo que es una él cuidaba mucho los detalles tanto de la cara como de la por ejemplo a mí me llama mucho la atención la policromía porque yo creo que destaca llama llama bastante la atención con esos colores un tanto vivos a veces como llamativos que nosotros tenemos aunque lo utilizaba en algunas de de sus figuras pero bueno si tanto este como el otro paso porque tiene el otro paso tiene otro paso aquí o no el otro es de González Macías el otro es de González Macías sí perdón me he equivocado sí sí bueno tiene el Cristo de la Agonía que bueno se realiza inspiración del de Bernardo Pérez de Arón claro claro es verdad si me equivocaba yo con el de con el de con el con el Cristo de la Agonía que hace Bernardo Pérez de Arón y que también yo creo que tiene una policromía muy especial ese 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 Cristo exactamente igual vamos que yo creo que le gustaba cuidar bastante todo ese todo ese tema una de las curiosidades de esta hermandad Víctor es que bueno son cuatro pasos además los cuatro muy monumentales aunque en el caso del Cristo de la Agonía sea únicamente purcificado pero es verdad que es de muy grandes dimensiones como talla bastante mayor que por ejemplo entre veíamos de Amor y Par pero que cada paso tiene su propia personalidad veíamos a a la hora de caminar por la calle me refiero veíamos el prendimiento que da la sensación de bueno pues de acercarse un poco aunque va sobre el hombro a la manera de caminar ahí veíamos sobre los pies como si fueran costaleros aunque no lo lleven lógicamente a costal y después cada paso tiene su su particularidad la dolorosa de Montagut la veremos se lleva una marcha como muy acompasada este es muy sobrio es el más sobrio de los cuatro es bueno una curiosidad en una hermandad con este patrimonio inmenso sí la verdad es que es curioso que cada paso tenga sus detalles su forma de andar y es importante que mantengan la línea que quiera seguir la hermandad que no se salgan de lo establecido y que sigan unas normas y me consta que no sé en qué paso hay hermanos de otras cofradías porque es complicado para una hermandad poder organizar gente para sacar cuatro pasos y para ello piden ayuda a otras cofradías gente que quiera participar y me parece una buena iniciativa para que todas las imágenes puedan salir a la calle sí este es uno de los pasos que sale en la calle gracias al al trabajo y a la colaboración desinteresada de otras cofradías de otros hermanos de paso que participan así en esta de la de la seráfica se nos ha ido enseguida en ese recorrido fructuoso pero bueno ahí es un paso muy particular también en su iconografía este de de González Macías el bejarano pero bueno también es un momento clave cuando Jesús señala al cielo y parece que nos dice yo creo que representa ese momento no lo sé mi reino no es de este mundo como explicando de donde procede él ahí se sale un poco de la pasión y toma altura y dice yo soy y en cierto modo el que soy y quizás el logo de la cofradía lo explica porque el logo ese cuadrado que tiene sería ahora una X una rogriega que es la abreviatura de Christos de Cristo las dos primeras letras griegas luego alfa y omega o sea Cristo alfa y omega principio y fin o sea será una persona codificada será un pobre criminal con edad a muerte se estarán riendo de los soldados y el gobernador le da de cambio vale sin embargo él dice yo soy el alfa el principio de todo y la omega el final de todo la barco todo y estoy en la cima del mundo de alguna manera esa imagen reclama su propia identidad de salvador del mundo ni más ni menos ahí tenemos una de las imágenes también que marca la bueno pues la tradición salmantina cofrade más puramente de los que hemos vivido de niños llevar el fleco agarrado del estandarte por un estandarte que anunciaba la salida a la calle de este santísimo Cristo de la Agonía de Damian Villar del año 1960 es un Cristo que ha ido cambiando un poco de configuración como nos explicaba Rafa que es verdad que recordamos un poquito más oscurecido de lo que lo vemos ahora que fue un intento en un momento del pasado donde tampoco quizás había todo el cuidado con las piezas de que se pareciera más al Cristo de los padres capuchinos al Cristo de la Agonía Primitivo digámoslo así que por razones de conservación pues la Orden Tercera no dejó ya que participara la salida procesional sin tanto de esta figura vamos a intentar reproducir el de mi Cristo que hizo Bernardo Pedro de Robles para la Orden Tercera como la otra que vamos a ver que sale después y que también está digamos sustituyendo a la imagen que las madres agustinas tenían esa dolorosa fíjate que yo no conocía y que he visto he podido ver una fotografía porque me la mostró ayer aquí una de las personas que estuvo José Luis José Luis no recordaba su nombre y me pareció impresionante espectacular yo pensaba cómo es posible que esa imagen no esté en la calle pero claro pertenece a las madres agustinas y las madres oye pues tomarán la decisión de que no de que no quieren pero es una vamos yo de esto lo hablo como historiador del arte es una pena que esa imagen de Salvador Carmona que está allí y que es Salvador Carmona que es uno de los mejores escultores que tenemos en el país sobre todo en época barroca principalmente siglo XVIII pero bueno que hablamos por ejemplo muchas veces del flacelado como la mejor escultura que hay en la Semana Santa de toda Salamanca y es de Salvador Carmona o La Piedad que si la lluvia lo permite pues entrará esta noche desde sale desde San Esteban ahora sale desde San Esteban porque antes salía de la catedral pero no me quiero equivocar entonces que sale desde San Esteban y que también pertenece al Salvador Carmona pues son son imágenes impresionantes una delicadeza una talla y demás y esa imagen que nosotros tenemos con sus puñales clavados que están las Agustinas de Monterrey por supuesto en la clausura pues es una de las mejores que hay en Salamanca siento mucho que no pueda salir es una pena grandísima eso no quita mérito por supuesto a la imagen que nosotros vamos a ver ahora ahora mismo porque la verdad también también lo tiene pero esto enlaza un poco con esta idea de estas imágenes en parte sustituyendo vamos a decir a las imágenes originales de Bernardo Pérez de Robles que nosotros tuvimos ocasión de hablar aquí de la imagen del perdón esta un poquito más grande la que está en los capuchinos de las características que tiene de las influencias que tenía el autor tanto castellanas como andaluzas y después de su trasiego en América como las que vamos a ver ahora exactamente igual de la Virgen Dolorosa que estará a punto de salir de la iglesia lo que vemos sustituyoso son bastantes personas o varias personas con ese carácter de penitencia portando la cruz también es un una constante en la historia de esta hermandad tanto en esta rama digamos de la seráfica del Cristo de la Agonía como en el Cristo del Perdón que con esas cadenas van pues un poco anunciando la presencia de la procesión es bueno pues es un que tome su cruz y me siga es una escenificación de personas que por distintos motivos distintas intenciones pues muestran aquí esa esa contribución si puede haber distintas opiniones porque eso se puede hacer personalmente y en secreto sin que tu mano derecha sepa la penitencia que hace tu mano izquierda pero en cualquier caso con pleno derecho por supuesto y sentido alguien lo hace cuando salía el primero con la cruz pensé que era una imagen de tanta gente que en el mundo lleva cruces más grandes todavía y pensaba pues el hambre el tiempo que hemos estado aquí nosotros esta tarde que habrá sido hora y media pues han muerto en el mundo menores de 5 años según la FAO unos 2.000 niños han caído al pozo unos 2.000 en el rato que llegamos aquí que puestos en fila llegan hasta la media luna y estamos tan tranquilos no pasa nada bueno pues yo quiero recordar con esas cruces pesadas las cruces de tanta gente enfermedad atención a otros una dedicación completa a otras personas aunque una normalidad de cada día el dolor de muchas opresiones e injusticias pienso mucha gente en la cárcel aunque sean culpables que eso no le quita peso ni dolor a la pena y tanta gente que lleva cruces muchas veces no confesadas en la oscuridad de su vida esa cruz me lo recuerda y me impresiona tanto la imagen arrastrando las cadenas y llevando la cruz como ese sentido que más allá yo le veo y hasta en tristeza demasiadas cruces en esta tierra demasiadas cruces cruces que pesan desde luego ahí quedan esas ondas reflexiones avanza la procesión en este itinerario recortado que explicábamos y ahí vemos la subida por la compañía del prendimiento nos explicaba Rafa que es un paso muy equilibrado aunque es verdad que luego de cerca es un ejercicio ahora mismo difícil pero siempre recomendable que se ir a la iglesia a ver el paso porque ya está expuesto todo el año se ve que bueno el talento de Damian Villar mimó especialmente algunas imágenes a mí me impresiona San Pedro siempre que tengo ocasión lo digo por esa potencia contenida con la espada en la mano y desde luego la figura que ahora que no en el boceto original de Damian Villar abre el paso Jesús en el prendimiento es también magnífico la verdad es que la imagen está bastante bien resuelta es decir cada una de las figuras un poco tal como se describe en muchos casos la iconografía tradicional lo que hacía era representar el momento del beso yo estoy recordando algunas de las obras del greco por ejemplo y entonces el greco tiene con una cara de judas bastante digamos siniestra no asociada al mal como decimos en muchas ocasiones es una cosa que el arte solía hacer de vez en cuando aquí en este caso pues no tenemos esa pero tenemos como tú dices la fuerza de Pedro que está pues intentando que no se lleven a su maestro mientras bueno Jesús después pues le va cuando una vez que esté ya detenido digamos le va a tranquilizar y decir que esa no es la manera de hacer las cosas así que bueno iconográficamente yo creo que resuelve un momento diferente pero ese es el momento creo que realmente el momento del prendimiento es el es el del beso de Judas lo que pasa es que es verdad que con la nueva configuración pasa un poco más desapercibido pero en el fondo Daniel Villar sí que quiso reflejar eso pero vamos lo que quería decir es que a veces un pequeño matiz que muchas veces te saltas la iconografía tradicional y las figuras pues no pierden no pierden digamos el peso que tenían fiat te estoy recordando por ejemplo porque normalmente cuando se representa la última cena siempre se representaba el momento que Jesús anunciaba al resto de los digo iconográficamente en el arte anunciaba al resto de los apóstoles que uno de ellos le iba a entregar entonces todos se preguntaban ah pues he sido yo y movían los brazos y todo ese tipo de cosas y entonces estoy pensando que Salvador Dalí por ejemplo pues realizó una versión de la última cena en la cual variaba un poquito porque lo que hacía era justo el momento en que Jesucristo partía el pan y entonces cambiaba toda la iconografía tradicional y representaba un momento completamente distinto de recogimiento en el cual todos los apóstoles estaban rezando no se le veía la cara a ninguno no podíamos reconocer porque antes se podía reconocer a Pedro quizás reconocías a Juan porque no tenía barba podía reconocer a Judas porque llevaba una bolsa con monedas pero por ejemplo en el cuadro de Dalí no se ve no se ve nada de esto digo que a veces hay pequeños matices que nos hacen saltar al aire con una fotografía tradicional y bueno pues que podamos ver las figuras de una manera diferente algo distinta probar con menos imágenes se ha quitado alguna imagen del paso de Jesús ante Pilato para aligerar el peso hablábamos de esa iconografía particular también que imprimió González Macías es el gesto de cierta desidia de Pilato mientras Jesús le explica quería yo hacer aquí visto una reivindicación ya que tú tienes todas las variedades del hermano de fila estábamos hablando de la dificultad de encontrar turno de carga y es verdad que es una cuestión principal porque bueno ya sabemos que no luce igual un paso que vaya portado a hombros que uno que vaya a ruedas aunque llegado el caso podría darse pero una procesión de hermanos de fila no tiene desde luego sentido y es verdad que a veces se cae un poco la tentación de menos valorar esa presencia la Serafica lo ha entendido hace algunos años y está trabajando en ello es verdad que todavía con dificultad sin haber alcanzado el objetivo que se propuso pero bueno hay un trabajo de reivindicación y yo creo que también hay que recordarlo si al final los que forman el cortejo son los nazarenos porque un paso puede salir a ruedas puede salir con hermanos de carga se puede quedar en casa entonces al final los que dan testimonio son los que van vestidos de nazarenos formando las pilas y creo que son los que son más importantes en la procesión Hay cofrades de acera como dice Tomás González que son personas que han decidido quedarse fuera de la procesión pero no se pierden ninguna de las salidas pero también es muy importante que vuelvan a la fila como les pedía a Brancoc en el pregón De hecho yo lo tengo escrito por ahí varias veces subrayo la importancia primera y protagonista del hermano de Feta Los de carga han venido más tarde y durante siglos fueron pagados a personas que hacían ese trabajo y eran gente de fuera que no tenían que ver nada con la cofradía y en tiempos de dificultad y no hace mucho también se ha buscado gente que por detallida ayuda o pagándole algo lleven el paso pero de un tiempo a esta parte quizás por influencia del sur a lo mejor los hermanos de carga costaderos han empezado a tener un protagonista un protagonismo que a mí me parece que teóricamente es discutible incluso en lo que hemos visto el cámara no ha enfocado ninguna fila de hermanos de fina solo ha enfocado los pies de algunos porque parece un poco más exótico y siempre los de carga y parece que no hay ningún hermano de fila que son los que mantienen lo que se llama la procesión por eso yo vuelvo de nuevo a reivindicar a los hermanos de fila bueno yo no había alguno es verdad que no es en lo que nos solemos fijar de primeras pero alguno alguno hay esta procesión de la seráfica la verdad es que ofrece una estampa impresionante una vez que empieza la la compañía yo creo que es una de las más monumentales Víctor porque es verdad que bueno hoy hemos visto limitado en su presencia el paso de Pilato pero bueno son cuatro pasos señoriales ahí estamos viendo también esta imagen que se repite bueno la de la real cofradía nos la hemos perdido desgraciadamente por la lluvia veíamos y la subida del doctrinos o vimos el de aponía siempre está tú recortándose con el complejo de la clerecía es impresionante creo que es la calle por excelencia de la semana santa de la banca sin duda o sea el entorno sobre todo cuando se va haciendo de noche esa piedra de Villamayor creo que es un entorno inmejorable en su momento bueno pues esto ha sido la salida de la seráfica hermanal de Nazarenos del Santísimo Cristo de la agonía en este Jueves Santo la verdad una procesión pues ya decíamos con esa imposición añadida de recortar el recorrido por presencia de la lluvia lluvia que bueno pues quizá espero que llegara un poquito más tarde cuando hace amor y paz y tuvo que darse la vuelta en el puente romano y que pues prudentemente espero dentro de San Blas la hermandad del Viacruz es un Jueves Santo inmenso un Jueves Santo intenso quería decir amigos muchísimas gracias por habernos acompañado explicado y dando todo todo el sentido fructuoso muchísimas gracias gracias a ti buenas noches hasta mañana Víctor muchísimas gracias gracias a ti Pablo esta es tu casa como siempre muchísimas gracias y Rafa muchísimas gracias pues nada mi último día hoy aquí y nada yo espero como siempre repetir el próximo año ya lo sabes que yo estoy encantado bueno pues es un placer para nosotros y para nuestros telespectadores te lo agradecemos nosotros llegamos hoy al punto final de este especial pero ya saben que mañana veremos lo que les podemos contar todo lo que nos permita el tiempo comenzando por la dominicana y acabando si es posible con la salida en directo de nuestra señora de la soledad desde la catedral así que les esperamos un día más en la programación especial de la 8 notamos su compañía y eso nos llena de satisfacción gracias buenas noches la salida en directo la salida en directo de la salida en directo de la salida en directo de la salida en directo la salida en directo